Nos vamos a las calles de la ciudad de Córdoba, ahora sí lo recuperé en Agüel Granja. Agüelito querido, contame por dónde andás. Chelo, querido, estamos con el tema del día, ¿no? Te veo chorra que subió la nafta, una subida importante del 30%, está dando una noticia vieja. No, acaba de volver a subir la nafta, otro 30%, 30, 35, hasta 40 en algunas estaciones. Lo cierto es que en los últimos tres días, 70% el promedio de lo que ha subido el combustible en la Argentina. Mirá, ahí tenés la Super, que ya llega a los 653 pesos con 50. La Premium, 801 pesos con 50. Después tenés el Diesel, que está en 709 pesos con 70. Y el Diesel Premium en 816 pesos con 50. Ese es el aumento de la nafta, quizá en otras estaciones, te digo que hasta más cara puede estar. Pero la verdad que causó sorpresa, después del último aumento que tuvimos, que tengamos otro aumento y tan importante, porque no fue ni del 5%, ni del 10%, fue directamente 30, 35, 40% lo que volvió a subir el combustible. ¿Qué es lo que dicen, Chelo? Que de acá a dos meses, dos meses y medio, lo que quieren hacer es que un litro de nafta sea un dólar. El dólar está en 800 pesos, o sea que la nafta podría llegar tranquilamente el litro a los 800 pesos. Eso es lo que se especula y teniendo en cuenta lo que viene pasando, te digo, yo dije dos meses, vamos a ver si es dos meses. Y el punto es saber qué dólar, si el dólar oficial está en 820, al dólar importación que está en 940, hay que ver a qué dólar se va la nafta. Fundamentalmente, exactamente, Chelo. Sí. Sí, 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 y atención, porque la preocupación, te digo, recién estuve hablando con algunos taxistas, la preocupación está acá también, en el precio del GNC. ¿Qué es lo que se está barajando, Chelo? Un aumento que podría ser del 70% en el GNC. O sea, estos dos aumentos que tuvo la nafta esta semana, podría ir a un solo aumento del GNC en las próximas horas. O sea, que el GNC podría llegar casi a los 400 pesos. Es que ya hay estaciones en agua y con 450 pesos en el GNC. Ya hay estaciones con 450 pesos en el GNC, ese valor no está actualizado. Ya hay estaciones de servicio de 450 pesos. Bueno, vengan acá y aprovechen. Nosotros estamos acá, esto es San Juan y San José de Calazán. Aprovechen que todavía acá está a 250 pesos el GNC, pero se viene, bueno, ya está en algunas estaciones, el aumento. Ese 70% que tuvieron las naftas en tres días, al GNC se lo van a aplicar de una, ya se lo han aplicado, y si no, se lo van a aplicar en las próximas horas. O sea que el GNC va a estar alrededor de los 400, 450 pesos. Te digo que es muy complicada la situación. Recién hablaba con los taxistas y no saben qué hacer. Y va a tener que haber un aumento de... Y no les cierran. Va a tener que haber un aumento de tarifa importante. Claro, pero ¿qué me dicen? Aumentás la tarifa y no se te sube nadie al taxi. Eso sí, perdón. Sí, sí, claro. Es la problemática. Sí, sí, sí. Lo mismo va a suceder con el transporte urbano y el interurbano. Bueno, va a tener que aumentar fuertemente por la suba en el combustible, que es la materia prima número uno. Y aparte, sí, no va a haber más subsidios. Por ende, tampoco va a haber subsidio en el combustible del transporte. Y estamos hablando de un boleto que tiene que por lo menos subir un 100%. Exactamente. Sí, si te digo que el panorama es complicado. Es complicado, es complicado. Me parece que alguna medida van a tener que tomar desde el gobierno nacional para decirle, muchachos, todo bien con la libertad, el libre comercio, pero vamos a tener que restringir un poquito los aumentos, porque si no, no hay forma, Chelo. No hay manera, los aumentos que estamos teniendo esta semana son una locura. No sé cómo van a ser, la verdad que no sé cómo van a ser los taxistas, la gente que usa mucho el auto con estos aumentos, porque estamos hablando ya de números importantes y te podés sacar la diaria. Recién hacíamos los números con los taxistas y me mostraban. Y claro, ahora con este aumento van a ganar la mitad de lo que venían ganando. Prácticamente cambian la plata, porque voy a tener que después sacar lo que gastás de las gomas, si se te rompe algo del auto, si tenés un chofer ni hablar. Ya un taxista recién me decía, bueno, le voy a tener que decir al chofer que no labura más porque no cierran los números. Así que bueno, complicado el panorama, complicado. Sí, porque a eso hay que sumarle que los salarios no aumentan. No. O sea, entonces, si hay tanto aumento de precios, pero no hay aumento de salarios... Los números no cierran. No van a cerrar. Contrármelo a mí. No te cierra. Y no. No, no cierra ninguno. Con aumentos así no te cierra, no te conviene ni siquiera venir a trabajar. Así en estas condiciones no conviene ni siquiera, me imagino que le pasa con los compañeros acá, nosotros. ¿Te debe pasar Nahuel también en la calle? Digo, no te conviene ir a laburar. Claro, claro, claro. Exactamente, Chelo. Es muy difícil, me parece que es mucho el aumento que hemos tenido, un 70% en tres días. Me parece muchísimo, me parece muchísimo. Me parece que se tuviera que haber consensuado y hacerlo más escalonadamente, esperar un poquito. Porque recordemos que todos los precios de la nafta después se trasladan inmediatamente a inflación. Porque una de las cargas más importantes que tiene el... A ver, para ahí no están corriendo la estación. Señor, esta parte es pública, discúlpeme. Por ley, esta parte... No, 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 las estaciones son públicas, allá adentro no podemos entrar con la cámara, pero acá sí podemos estar. No, no, porque esto es público, señor. Estudie el permiso para tener una estación de servicio, ahí le van a decir. Entonces, lo que decíamos, que si hubieran hecho esto escalonadamente, quizás hubiera sido mejor. Pero hacerlo así tan de golpe, es muy complicado. Ahí estamos viendo que el diésel es más caro que la premium, ¿no? De nafta. Sí. El euro diésel. El diésel está 816,50 y la premium la tenés 801 pesos con 50. Sí, está más caro. Esto es en Puma, sí. O sea, tener un auto diésel tampoco es como cuando tenía el rastrojero. Claro que antes convenía, ahora no. Yo no creo. Claro, el rastrojero te salía más barato. El 504. Claro, lo que pasa es que este diésel es para los autos nuevos. Claro. Es posible ponerle el otro. Eh, Nahuelito, gran laburo, como siempre. Bueno, ya volvemos en un ratito.